de apostar a la salud, de no quedarse, de accionar, de gestionar, de que hoy 30.000 afiliados tengan la posibilidad de concurrir a este lugar y ser inclusivo, incorporar a monotributistas y a la comunidad, realmente es felicitar, felicitar. Acá la provincia de Misiones siempre tuvo una conducta que, como decía el diputado Martín Cecino, la salud es una sola, la salud es pública y privada, es la salud de los misioneros. Y que nosotros vengamos a apoyar desde el gobierno de la provincia este tipo de acciones de salud, como dice nuestro gobernador, siempre ir de la salud a la enfermedad, siempre ir de la salud. Misiones ha caracterizado desde hace décadas ya, más de una década, desde el gobierno de la renovación, en que apostó mucho a la salud. Yo siempre nombro que el año pasado hubo un hecho realmente, y acá tenemos dos diputados, que Misiones aprobó el presupuesto en septiembre del año pasado, con uno de los presupuestos más altos en salud de todo el país, 16.03%. Y eso es importante, que hoy nos da la herramienta, y con un presupuesto social que superó el 62%. Y esto gracias también a la Cámara de Diputados, y nos permite a nosotros apoyar esto y tener una situación tan difícil hoy en la salud nuestra, de nuestro país, para que Misiones siga cuidando, siga cuidando a través del gobierno a través de este tipo de acciones que apoyamos. Y también inducimos a la mayoría de las obras sociales, de la cobertura, de la salud, de que tengan este tipo de acciones, que atiendan a los afiliados, que vayan buscando cosas para solucionar el problema afiliado, y no solo tratar urgencias, no solo tratar enfermedades, sino acá se va a tratar la salud, que es lo más importante. ¿Les congestiona un poco eso en lo que son en el centro, no? Sí, seguro, es un lugar muy accesible, es un lugar muy accesible para que vengan de congestiona. Nosotros siempre decimos, todo lo que estuvimos en la rehabilitación, la rehabilitación dura semanas, a veces meses, y esto hace que tengan su lugar, me estaba contando Benigno que los turnos van a ser de 8 a 20, el horario de comercio hoy es de 9 a 17.30, fíjense que amplía para que los trabajadores de comercio vengan fuera del horario de su trabajo. Y los trabajadores de comercio tienen una situación muy especial que se llama las enfermedades profesionales, enfermedades de columna, como comentaba el doctor Salazar, enfermedades del aparato urinario, este tipo de situaciones hace que ellos tengan que tener un cuidado especial, bueno, y acá lo van a tener. Mirá, el operativo Paz sigue siendo un operativo de fortaleza en cuanto a la atención, está dividido en Paz del interior y en Paz Posada, siempre respetando los protocolos que significó que en el operativo Paz de Posada se haya fragmentado, en vez de hacer en un solo día, hacer en 5 días, para atender no más de 20 turnos, para que no se aglome la gente, pero continúa con los mismos servicios. Estuvimos eso en Posada y en el interior, seguimos accionando en la pandemia, hasta hace dos días que estuvimos en Loreto, pero se siguió asistiendo a través de los intendentes a todo el interior de la provincia, pero principalmente a través de atender las necesidades sociales de los municipios. Ahora, a partir de Loreto, empezamos a accionar otra vez con los servicios, siempre y cuando respetando también todo tipo de servicios del Paz y esto va a continuar. Pero nunca nos detuvimos, nunca. También está por hablar el Presidente de la Nación, ¿esto puede cambiar algo en la provincia de Misiones o la provincia va a seguir tomando decisiones propias? Mirá, la provincia, de acuerdo a nuestro gobernador, y esto está con el anuncio del comienzo de las clases y todo, si bien hay indicaciones, recomendaciones nacionales, Misiones tiene su autonomía para las decisiones, ¿por qué? Porque prioriza la salud. Y el gobernador ha sido muy claro, como la apertura del fin de semana del Parque Nacional, por la apertura del próximo fin de semana de los parques provinciales, ha tenido... Esto también son, digamos, muy precoces los parques. Se abrió uno en la Huelguapi y otro en el sur, que se cerraron, y nosotros somos muy cuidadosos. Ahora estamos viendo qué consecuencias tuvo la apertura del Parque Nacional de Iguazú si no hubo ninguna curva epidemiológica que cambie por el contagio. Y por eso lo más importante es que se focalizan estos cinco o cuatro parques nacionales que se van a abrir el fin de semana, y así también todo tipo de actividad. Nosotros tenemos siempre la actividad, es cuidar la salud y el bienestar de las misioneras y misioneros. Independientemente de las recomendaciones, de donde vengan, nosotros somos soberanos en la decisión, cuidando la salud de los misioneros. Pero es importante en el contexto que se da y el apoyo que uno tiene a través de las visitas de quienes están hoy acá presentes, lo cierto que es el vicegobernador, la ministra de Trabajo y dos diputados importantes con mucha vocación de servicio que conocen lo que estamos haciendo. Y hoy complementar con el programa médico obligatorio, por un lado, ¿no es cierto?, y tratar de resolver a través del sindicato complementos que coayude a los empleados de comercio, es un beneficio que le va a derogar menos gasto y menos gasto en su salario. Porque hoy, ¿qué es lo que pretendemos como dirigentes sindicales? Cuidar el empleo y el salario. ¿Va a tener costo para aquellos que se atiendan en el lugar? El empleado de comercio que es de la entidad gremial, no. Al resto sí va a buscar un bono solidario para que pueda complementar, para solventar los gastos que va a tener esto, ¿no es cierto? Pero por encima de eso nosotros manifestamos y queremos dejar en claro que estos son complementos adicionales que tienen para ayudar a las obras sociales que están pasando por un momento difícil, producto de la misma crisis que hay, ¿no es cierto? Entonces, empezar a pensar post pandemia, después que se salga de esto, va a ser tarde, entonces empezar a trabajar desde ya, porque son el complemento que va a necesitar mucho la sociedad. Bien lo planteaba el vicegobernador recién, decía lo que es nuestra población. Además de ser una población joven, también requiere otra cosa. Y muchas veces tienen que deambular en centros asistenciales desde su propio ART o su mismo sistema de salud, ¿no es cierto?, que por ahí no les alcanza a cubrir las necesidades básicas que requieren.